Inestabilidad del software, ¿eh, Laia? Estamos con Conorola, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El OutConsumer episodio número 10. Laia tiene un poco de prisa. Sí, tengo que ir a trabajar. Este va a ser cortito. No sé qué tenemos que hacer. No sé qué hacemos aquí. Se está lloviendo. Aquí es donde encontramos a Amanda, ¿te acuerdas? Sí. Vamos con un paraguas, parece, pero no somos capaces de usarlo. Busca Amanda, está ahí. Esto a lo mejor será como un cielo... No sé. Es como... Sí, ya lo dijimos, ¿no? Un Edén, un Nirvana. Un Nirvana, ¿no? ¿Estamos bien en el...? A ver. Sí. ¿El sí? Sí, tira un poquito para atrás. ¿Sí? No sé. ¿Encuadrado o sí? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Hola, Amanda. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tengo opción? ¿Qué sentido tiene el paraguas? Lo abre ahora que la chica ya estaba mojándose. No, está súper seca. Estaba debajo de un... De un... Hombre, no. ¿Te echo imaginario? No. El de las palomas, ¿no? Es la pena que no consiguieras capturarlo. Eh, explico. Sí, explico. Sin excusas. Sin excusas, va. Sin excusas. No tengo excusa. Debe ser más eficiente. Ah, bueno. Esta le molaba... Esta le molaba la traya, ¿eh? ¿Has conseguido averiguar algo? Esta es la... La mastermind, ¿eh? Sí. Eh, diario, ¿no? Signos en las paredes. Diario. Encontré su diario, pero estaba encriptado. Puede llevar semanas de estizarlo. ¿Qué más? Signos en las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de R9. Estuviste a punto de capturar a ese... Sí, estuve a punto. ¿Cómo marcha tu relación con este? Mejor, ¿no? Sí. Eh... Muerte de Connor. Ya que lo hemos desbloqueado, lo decimos. Parece que le cuesta mucho aceptar que se sustituya a un Connor destruido por otro. Claro. Sé que a los humanos les cuesta aceptar la pérdida. Trabajar con él será todo un reto, si vuelve a ocurrir. Vale. Eh, que se moja. No tenemos mucho tiempo. No, la idea tiene que ir a trabajar. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se entere en los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación. No va muy bien, eh. Hay un sitio que se llama Jericho. No la voy a decepcionar. No mientas, Connor. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investigalo. La puta. Amanda, la puta ama. Bueno. Bueno, va. Venga. ¿Quién hay aquí? No sé. Es el... Vamos a... Hank. Neutral. Esto es taxismo, ¿no? Sí. Busca al teniente Anderson. Venga. Ah, vamos a su casa. Bueno. Verás cómo está la casa. Ya verás. No, no hagas asunciones. O sea, no... Ay... Que no hay nada. Estará viendo un partido de béisbol o de básquet, porque no me acuerdo muy bien lo que era. Sí. Comiendo alitas de pollo fritas. O donuts. O donuts. Sí, creo que... Creo que era de básquet, ¿no? Lo que le molaba era el básquet. Ya va. Toc, toc, toc. Qué pesado que eres. ¿Te imaginas? Hostia, colega, ya. Déjame ya. Pesado. Busca una forma de entrar. Qué mal el timbre. Hostia, ¿en serio? ¿No? Bueno, pues vamos a ver la parte trasera, va. No está mal la casa, ¿no? Tampoco. A ver, mira, ¿no? A ver que... Sí, sí, sí. Es que le he dado, pero no... Está ahí, ¿no? Hay un perro. Ah, es el perro, claro. Perro se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. I don't remember. Porque no tiene teléfonos, ¿no? Bueno, se supone que no lo va a contestar, igual que la otra vez. Sí. Que no lo contestó. A ver. Estaba mirando el ordenador. Está el perro, bueno. Este le ha venido un yuyu o algo, ¿eh? Igual le ha dado un yuyazo. ¡Míralo! ¡Míralo! Efectivamente. Hank está inconsciente. ¡Rompe, rompe, rompe! Dale. Ahí está, ¿ves? Toma. Claro que sí. ¡Salta, salta! Muy bien. ¡Hola! Asumo. Claro, igual si no supiéramos el nombre... ¿Ves? No está muy preocupado tampoco el perro, ¿eh? Para eso. Además, los San Bernardos no era que ayudaban a la gente. Sí. No los tenían para rescates y todo eso. Pues este le salió defectuoso. A ver qué macho. A ver. Whisky escocés. Bueno. Arritmia le ve. Sin indicios de trauma. Se lleva un colocón que te pasas y ya está. ¿No? Claro. Que faltan dos. ¿Allí? ¡Ojo! Magnum. Una bala en el cargador. Este se quería pegar un tiro. Whisky escocés. 40% de alcohol. Muy bien. Vale. Posible como ético. Pues sí. Pum, pum, pum. Despierte, teniente. ¡Toma! ¡Mira, hala! ¡Qué bueno! A ver. Hostia, le ha pegado. Como coma étílico deja bastante que desear. Amanda me ha dicho... A ver, no está en condiciones. Es como... Es como Antilda. Ay. Es como The Following. ¿Te acuerdas que el protagonista también... Ah, también era un poco borrachoso. Sí, 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 sí. ¿Verdad que sí? Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Aquí es donde acaban las similitudes, pero bueno. Pero esa... ¡Ataca! ¡Ataca! Ya llevamos dos. Sí. Ataca, dice. ¡Mierda, creo que voy a vomitar! Probablemente. Probablemente. Pues llévalo al baño. No me hay que hacer nada. ¡Ay! Abrir. Abrir, sí. Perdón, que no lo veía porque... Perdón, que no lo veía porque... No, 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 no. Yo una vez... Eh... La chica que me gustaba... Estaba muy borracha, la llevé a su casa porque estaba muy mal. Y le dije, por favor, es el coche de mi padre, por favor no vomites. ¿Y vomito? No, no vomito hasta que salió. Ah, muy bien. Buena chica. Ahí bajó un poquito el interés que yo tenía por esa chica. Como que me bajó un poco la lípido, ¿sabes? En plan... ¡He aguantado! Vale, qué asco. Es lo que hay. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un... Ahí está. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Seguro que soy el único pánico del mundo al que le asalta en su propia casa. Su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Racional. Lamentablemente no. Estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. No me importa ni una mierda tu puñetero caso. Teniente. Igual por eso lo degradaron, ¿eh? Debería... ¡Vete de una puta, ve! ¡Lárgate de aquí! ¡Eh! No... Nos vamos. Vámonos. Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Es que lo otro era Provoca. No era Calma ni... Ahora, ahí está, ahí está. ¿Qué sabemos de él? Es como los niños, ¿sabes? Es como los niños. Hay que dejarlo. ...de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. Y ducharte. En el armario de la habitación hay ropa. Oye, mira, vale, que está bien que nos metamos en la piel de los androides, pero yo hacerle las de esto domésticas a la gente. ¿Aquí al amigo? No, y este y el otro que había que ponerle la comida. O sea, no sé, ¿sabes? Además es que no hay nada. Si pudiéramos investigar, ¿sabes? Cosas, pero... ¿Algo habrá, no? ¿Para aprender? Ah. ¿Qué vale? ¿Hippie, no? Bueno. Iba a decir lo mismo. Qué bueno. Espero que no tenga ninguna incidencia, que sea puramente estético, porque... Si, ¿no? A ver. A ver, señor... No, por favor, no. No, no quiero ver cómo han hecho el vómito los de... El videojuego. ¿Se encuentra bien, teniente? Sí, sí. Es maravilla. Solo... Dame cinco minutos, ¿vale? Claro. Ala, venga. Pues sí, pues sí. Descubre más cosas sobre Hank, ahí está. Vale. En la habitación no había nada más, ¿no? Bueno, es que antes no nos dejaba, ahora sí. Ah, vale. Sigue la movida del Ártico, ¿eh? Sí, sí. La depresión asociada a las pantallas. Mira. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de dispositivos. El estudio. Dos de cada tres personas toman antidepresivos. Muy bien. Siguiente artículo. Amores turbios. Compañeros íntimos androides. El androide... Por cierto, no os habéis dicho que hagamos la encuesta. La haremos en un episodio especial, ¿vale? Haremos la encuesta. Pero de momento queremos avanzar en la trama. A lo mejor cuando acabamos y ya está. Solteros o menos como compradores. Venga, va. Un poco ya nos está diciendo deprimido y soltero. Lo que pasa es que aún no sabemos qué es lo que le pasó, ¿no? No. Y tardaremos en saberlo, ya te lo digo. Mira, partió de básquet. Ah, sí, que falló en un caso, ¿no? No fue eso. No, no. Bueno, sí. No, creo que no. Eso es lo que nosotros, digamos, asumimos, pero no... ¿Le gusta el jazz? Bueno, ¿el blues? Sí, no fue que cuando se nos escapó el tío ese nos dijo bienvenido al club o algo así. Al club de fallar, ya. Claro, puede ser. Algo así. Puede ser que se le escapara. Sí, sí, sí. Hola, perrete. Mira, mira, mira cómo tiembla. No, ahora ya no. Ahora sí. Mola eso, ¿eh? Se parecen, ¿eh? Lo que dicen que los perros se parecen a sus amos. Sí. Hemos visto que le gusta el blues, pero bueno, él escuchaba canciones de... De heavy. De heavy, ¿no? Entonces no me cuadro. Bueno, puede ser que tenga gustos eclépticos. El ordenador no, ¿vale? O sea, no. El ordenador, que puede ser la fuente más tal, no. No nos deja mirarlo. Ah, allí, en el mueble. En el mueble hay música. Podemos poner música. Ah, mira. Esto es Michigan Brothers, Detroit Soul Records. Muy bien. A Han le encanta el jazz. Bueno, el blues y el soul, que no es jazz. Son cosas distintas. Pues a lo mejor le gusta también el jazz. Puede ser. No lleva una dieta muy saludable. Las cosas como son. Aquí tenemos el móvil. Su hijo. Ah, una foto de un niño. Su hijo. No sabemos si es su hijo. Claro que es su hijo. Fallecido. Uh, el hijo, sí. Con seis años de edad, ¿eh? Tenía. Pues claro que es su hijo. Es que si no... Bueno, yo qué sé, Laia. No lo sé. Mejor no. No hay que dar, por supuesto, nada. ¿Qué si cogemos la pistola y nos la guardamos? No sé acaso. Ahí va a decir... A ver. No digas nada. ¿En serio? Vale. Ahí va a decir... Iba a decir... Vamos a poner huellas. Pero claro, los androides no tienen huellas. Sí. ¿No? Digo. Buen rollo. Tiene que subir, tiene que subir. Tiene que subir. Joder, después de todo lo que hemos hecho... Tiene que subir. ¿No? No. Seguimos neutral. Qué bonito. Ruleta rusa. Bueno. Bueno. Mira, tampoco había mucho que... Eh... Hank sigue siendo neutral. Amanda neutral. ¿Qué? Todo, todo. A ver. 60% vuelve a llamar. 60% vuelve a llamar. La camiseta hippie no es la que más, eh. La foto del hijo, el 89%. Vale. Nos hemos dejado una cosa aquí. Sí. Sí, porque no sale tiempo. ¿Qué hacemos? Es que este es muy cortito. Yo creo que nos da tiempo a otro. ¿Qué hora es? Son las 11 y en un punto. ¿Tiene 20 minutitos? 20 minutos. 20 minutitos. Venga. Llueve, 6 de noviembre. Son los androides que van a robar, ¿no? Uh-huh. Nos hemos dejado una cosa, eh. Makasum lo ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos ido suficientemente rápidos. No sé. Mira North. No se tapa ni para ir de sigilo. Es una locura. Si nos pillan moriremos. Sí, no, chico. Pues ya está. Claro que sí, Marcos. Marcos cada vez es más blanco. ¿Te has fijado o no? Sí, es verdad. Ah, mira. Ahora sí corre. O sea, pueden correr los androides. Lo que pasa es que... A9, A9. Tenemos que ir al A9. ¿Cómo lo sabes? Pues porque es el R, A9. Ahí te lo acabas de picar, pero bueno. No, no. Ya verás. Bueno, A2, A3. De momento el sigilo lo llevamos regulín. ¡Oh! Se ha teletransportado a North. Ha salido ahí como guau. Ha salido de la nada, eh. ¿Y si saltamos? Estos saltan y no se hacen daño, ¿no? ¿Ves? Hay escaleras, claro que sí. Venga, Marcos. Me ha gustado tu teoría de la A9. Es que es el A9, ya verás. No lo creo, pero molaría. Bueno, vale. No, no, no. Ojalá tengas razón. Sería muy guay. Que no estamos viendo nada. No hemos visto. Es que no hemos visto... No. Yo vi un tráiler y ya está. No hemos visto vídeos de nadie, nada. O sea, nada. No leemos los comentarios. Perdonad, eh. Pero no los leemos para que la gente no nos haga spoiler. Ya cuando acabe el juego ya lo miraremos. Pero... Cyberlight, ahí está. A ver, esto sigiloso no está siendo. Menudos saltos, ¿no? ¿Qué? O sea, él puede saltar y yo no. Ah, vale. Sigue a nos. Ah, vale. Que van aquí colgados. Ah, míralos, claro. Qué bueno. Mira este. Saltamos encima como en Assassin's Creed. Saltamos un truño azul. Me haría que tuvieran como un limpia, un limpia de lo azul para tirarse a la gente. ¿Sabes? En plan, ¿cómo son estos bichos que tiran? Los pulpos. Cuando se escapan, hacen... El almacén no está más adelante. Casi estamos. De momento... No te caigas. Bueno, es que no puedo hacer nada. O sea, la de la X ya está. No tiene mucha... Vale. Lo que no entiendo es por qué ahora no tenemos que hacer análisis de por aquí sí, por aquí te vas a caer, no sé qué. ¿Sabes? Ya. Bueno, no es importante. Pozy. Ahora, Rob. Ahora es nuestro momento. Ahora es nuestro momento de brillar. Que le va a pegar una patada ahí. ¡Zasca! Ahora. Vale, vale. Preconstruir. Vale. A ver. Si voy por aquí, ¿qué pasa? Demasiado alto. No he llegado. Vale, pues nada. Si salto hacia lo loco... Pues te matas. Lo vería. Vale. Si voy por aquí... Súper bien, ¿no? Ahora dirá. Muy bien. Ahí. Muy bien. ¿Y a la escalera? Sería demasiado lejos. Vale. No, pero aquí... Bien, ¿eh? Aquí no puedes... No, no puedo hacer nada. ¿Y al dron? No puedes ir en el... Eso es lo que estoy haciendo y no les gusta. Vale, pues... Esa. Esta es. Esta es la buena. No, sería demasiado alto. ¿Si lo rodeas? No, no, no me deja. Pues no ya... Sí, no, si ya sé cómo se hace. A ver, la más lógica parece esta, ¿no? Sí, pero... Aquí no se puede entrar de ninguna manera dentro. No, es una caja. ¿O qué es? Es una caja, sí. Vale, tenemos este que no le gusta. Tenemos este que tampoco le gusta. ¿Y no hay otra? Ah, bueno, sí. Este, espérate. Este... Ah, no, demasiado alto, no. No le gusta. Entonces, vamos a este. Este sí. Pero aquí... ¿Y no se mueve? Igual aquí hay otra opción... Que no estamos viendo. Que no estamos contemplando. No, no, no. Solo me da esta. Creo que solo me da esta. ¡Ah! Ahora. Ah. ¿Ves? Vale. Calcula. Perfecto. Vale. Pues muy bien, ¿no? Vale. Pues venga. No, pero... Que sea ejecutar, ¿no? ¿Te acuerdas que antes era ejecutar? Ah, bueno. Sí, sí. Es lo mismo. Ahora, contrólalo. Bueno, 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 bueno. No está pensado para que te subas encima. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcos. North. North. Le gustamos a North. 10. Mira, a todos les caigo bien. Registra las cajas. ¿Cuáles? Ah, por ahí. Venga. Venga. Vale, ahí, aquí te dará tiempo a todo. ¿Cuánto rato llevamos? 22 minutos. Venga, sangre. Muy bien. Perdón, pero a ver. ¿Qué? ¿Estás mirando? Oh. Oh. Es una movida muy loca. Entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. ¿Solo a nivel 2? Bueno. Vale. Sí, claro. Agarrar y ocultarse. Matar a la guardia. Agarrar y ocultarse, ¿no? Sí. Sí. O sea, de acuerdo. Sí. Sí, sí. Maldita máquina. Cuidado, ¿eh? Que este te morderá o algo, ¿no? No, no. No, North, no. Asalto, ¿no? ¿Asalto? ¿Sí? No, sostener. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí sostener? Sí sostener. Sí sostenido. Que se vaya. Sí bemol. No hace falta matar a nadie. Claro. Bueno, lo hemos hecho bien, ¿eh? Choca. Pasa que este igual no... Ah, bueno. Lo hemos soltado y ya está. Ya está. ¡Ya está! O sea, ahí... El tío... El guardia le da todo igual. Oye, pero... ¿Lo has visto? Bueno, le hemos hecho el... Le hemos hecho el frisky este. Y a lo mejor con esto... ¿Sabes? El frisky. No, es verdad. Es como una conexión, ¿no? Sí. No sé exactamente qué hace, pero... Comprueba la caja más grande. Que es... Which one? ¿Dónde está la caja más grande? Pues no lo sé. La de al fondo. Que habrá corazones. ¿No? A ver. ¿Qué habrá aquí, Laia? ¿Tú qué crees? No sé. Roboces. Que, por cierto, quité el trozo donde decíamos si eran robots, roboces, si los dos estaban aceptados. Al final lo quité. Estuvimos hablando de eso. ¿Por qué no eres como nosotros? Ah, este debe ser algo como evolucionado. ¿No quieres ser libre? Libéralos. ¿Los liberamos? Sí. Sí. Estás venido. Estamos aquí fichando. ¿Ves? ¿Ves cómo lo hace el frisky? Ven, que te hago frisky, Laia. Ahora estás embarazada. Nuestros niños los hemos hecho así. Sí. Los dos. Es un mesías este, ¿eh? Es un mesías, sí, sí. ¡Hostia! Está flipando. Está flipando, ¿eh? Pero flipando. They are flipping. Qué, cómo te has puesto. Mira, mira. Esta está, que no puede, ¿eh? Jericho. Respeto. Ya no podemos llevar más. Vámonos. ¿Dejarse caer? Ah, vale. Como Neymar. ¡Hombre! Amigo. ¿Cómo estás? Siempre sí. Sí. ¿Cómo va a ser peligroso que vengan gente a ayudarnos? ¿Rechaza qué? ¿A quién? Acepto. Ah, vale. Es que no sabía si era lo que había... ¡Uy, North! ¡Qué exclusivita! Es un poco supremacista, ¿eh? Sí. Los de antes, ¿eh? Claro. Ah, y ahora no me he enterado. Que nos está ayudando. Ah, vale. Claro, claro. Pues evidentemente, tener a este tío a favor es mejor. A mí, North, como si nos tiene cruzados. Es que me la suda. Claro. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahí estás más veleta. Pues vete. Ya lo hago yo, no os preocupéis. Tú eres muy valiosa. Mira, esta... ¡Vamos! Pero qué veleta. ¡Qué veleta! A-R-9, Rock. Ya me lo dirás. Espera. ¿Por dónde entramos? ¿Qué tenemos tiempo? No, ¿no? No. Bueno, tú tienes tiempo. ¿Yo qué? ¿Qué hora es? ¿Cinco minutos, eh? Sí, sí. Cuando acabamos esto, ya está. Ahora acabamos esto, que ya queda poquito. No, para arriba. Ahora. Si llegas un poco tarde a trabajar, pues nada. Se lo explico. Mire, señora directora. Es que llego tarde porque estaba jugando con mi marido a un videojuego. Es que somos muy maduros los dos. Vale, ahí está, eh. La llave, creo. ¿Qué llave tenemos que coger? Robo... Ah, una. ¿Amenazar a los guardias? No, no, no. Bueno, es una opción. Bueno, es una opción. Es una opción, pero no. Ah, que sí. Perdón, eh. Ah. ¿Coger el arma o cancelar? Pues yo qué sé. Si lo haces tú solo todo... No, tú has dado todo, no, pero... Que no amenaces, Rock. Amenazar no quiere decir matar. Pero ¿por qué amenazas? Si no sabe. Ya está, ya está. Solo quiero la llave. Igual tendríamos que haber hecho de la otra forma. Me van a dar, me van a dar. Pues claro que te van a dar. ¡No! ¡Hala, venga! Está todo controlado. Son dos. Está todo controlado. Mierda, me he equivocado. Bueno, son dos, pero este está un poquillo... Hermoso, eh. Este como guardia... Que no pasa nada, eh. Pero claro, si tienes que ser ágil, pues no sé. Uy, va, pero claro, tiene una pistola. Dame, no. Pistola, ni qué pistola. Esto no acabará bien, eh. Venga, Rock, lo estoy haciendo muy bien. Venga. No lo hemos hecho en sigilo, la verdad. La verdad es que no lo hemos hecho en sigilo. ¿Y qué les ha pasado? ¿Les hemos hecho daño? No. Escapa. Vuelve con el grupo. ¿Dónde está el grupo? Pues aquí. ¿La tienes? Claro que sí. Buah, esta está... Dice, no sé si estoy más húmeda por la lluvia. ¿Qué? Claro, porque... Me da una rabia cuando Laia hace estas caras de... ¡Ay, cómo te pasas! Pero ella es la primera que hace estos chistes cuando nadie está grabando. Bueno, claro, cuando nadie nos escucha. Ah, sí, es verdad que lo ven tus niños. Es que lo ven mis niños esto, eh. ¡Hola, niños! No, van a ver hasta el episodio 10. Va. Venga, que nos tenemos que ir. Que siempre que sí. Qué guay, ¿no? Esto es súper guay. Mira las texturas de arriba. Como, bueno, están ahí un poco... Sí. No tenemos pa' más. No tenemos pa' más. ¿Para dónde vas, Rob? Pues de momento... Ah, lo lleva ahí. De la única forma que puedo. Ah, vale. ¡Hola! ¿Me dejáis pasar? Gracias. ¿Ves? Si no los hubiera churruscado, ahora estarían aquí diciendo... ¿What? ¿Qué cara ha puesto...? Ha puesto cara de... No, no, no. No lo he entendido yo tampoco, eh. No, como pobrecitos. Pero no están muertos, están a tontadetes. Mira. Muy bien. Clavao la... Ah, uy, no. Mierda. ¡Hola! Somos los putos amos. Hemos robado todo un cable de componentes para todo el mundo. Algo pasará. No lo habríamos conseguido sin más. Gracias, North. Que siempre ha sido mi amigo, eh. Ja. Admirado, chas. Pero esto... Mesías. Estamos en categoría mesías. La siguiente es mesías. Sí. Sí. Claro. Claro, es que no es la solución esto. Claro. He venido a liderar el cambio. Es Pedro Sánchez. Ahí. Se le ha subido a la cabeza un poquito, eh. A amar o a tener orgullo. Que ellos dicen. I am alive. Yo estoy vivo. I am alive. Y jamás volverán a quitarme eso. Hasta que me maten. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. A la gente le llegan muy rápido. North tiene un charquito debajo de las piernas. Que es de la lluvia. Pues este también. No, este no tiene charquito, pero este tiene un bultito. Pues a lo mejor también tiene un charquito, Rock. Puede ser. No sabemos. No sabemos cómo están los... ¿Ves? Laia. Tiene el timing perfecto. Héroe de Jericó. Vamos, vamos. Mira, mira, mira. A lo mejor sin el camión... Hubiéramos robado solo las piezas, ¿no? Y ya está. Que es como... Bueno, mire. A ver. Tanto héroe no será si no sabe robar un camión. Exacto. Opinión pública es cepticismo. Sigue a North. Marcus no sufre daños. 89%. Atrapas al androide te ocultas. Mantén la posición. 54%. El guardia hermano se marcha. 72%. Renuda la búsqueda. Libera a los androides. Hay 19 que dicen... No. No. Son los que estábamos antes. Somos demasiados. Cierra. Que no cabemos más. John quiere unirse. 14%. ¿Qué no? ¿Qué no? No me gusta. Estos nuevos androides... Y esto se va hacia abajo, ¿eh? Ah, está bien. Sí, sí, sí. La llave. El 73%. Va la llave, claro, evidentemente. Entra en la sala. Busca la llave. Amenaza al 22, ¿eh? La mayoría de la gente lo ha hecho de otra forma. Pero bueno, roba la llave 66, márchate con el camión. Y aquí supongo que te pillan, o no sé. Bueno, pues espero que os haya gustado. Pues el número 10 era este. Sí. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.